A tan solo unos minutos del despegue, un avión con destino a Monterrey desaparecía del cielo y que ocasionó la muerte de las personas a bordo. Se trataba del transporte privado que utilizaba la madrugada de ese 9 de diciembre de 2012, la diva de la banda e inolvidable, Jenny Rivera quien compartía viaje con su equipo de trabajo. Horas más tarde, en redes sociales ya se manejaba que los tripulantes, entre ellos Mario Macías, Alberto Saavedra y Jacob Yevale, su maquillista, probablemente habían perdido la vida. Un día después fue que varios medios de comunicación confirmaban los hechos. Sin duda su sorpresiva muerte es una de las que han marcado al medio del espectáculo, pues la cantante se encontraba en pleno apogeo y su carrera iba en ascenso. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán Inolvidable por sus examores y por supuesto, por sus fans Jenny Rivera, conocida por su gran talento y éxitos como, Reina de Reinas, Inolvidable, Déjame Volver Contigo, entre otros tantos que componen su gran repertorio musical. Nacida en California el 2 de julio de 1969 Jenny Rivera fue ganadora varios discos de oro y platino certificados por R.I.A., fue madre de tres hijos, Jenny, Jacqueline y Trinidad. Fue en 1991, cuando Jenny comenzó en la industria musical ya que empezó a trabajar en cintas Acuario, disquera que era de su padre y un año después, junto con sus hermanos Pedro, Gustavo y Juan, formaron una... Agrupación, la cual llamaron, la huera Rivera con banda, luego de esforzarse por colocarse como una de las mejores cantantes de música regional y banda, el 9 de diciembre del 2012, la cantante falleció en un accidente aéreo. A seis años de su muerte, Jenny Rivera es recordada por sus familiares, amigos y fieles seguidores. Te puede interesar, pareja, teniendo sexo, en pirámide de Giza desata escándalo en Egipto el reality show de Riberas, un show en inglés sobre los integrantes y actividades de la familia de Jenny, una familia mexico-americana que residen en los Estados Unidos. Este programa es protagonizado por Jenny, la chiquis, más conocida por ser hija de la diva de la banda, además destacan Jackie, Michael, Jenica y Johnny Ángel. Punto. Con información del Sol de Tijuana.